...de los trones Ah, que rico Bueno, no es por nada, pero la zona al frente del televisión se ha convertido en un puente gigante Y que hoy está debajo del frente No, 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 no Arcos, arcos,... Muchas personas noaufen Persona familiar Oh, Cristo... De bicha a bicha. ¡Oooooh! ¡Oooh! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Egui con sus tásticas has cogido en la delantera! Y le quita el porciento blocking inmediatamente. Porque él sabe que Eddie con 69%, Chris, no hay nadie en Puerto Rico que pueda con eso. ¡Ahora sí! ¡Ah! Oye, esta mani en serio. ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Caúmbalo mío! ¡Caúmbalo mío! Ya mismo le ponen canción de Cineyendo a esto. ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Ah! ¡Bam, bam! ¡Toy y! ¡Crush cancel! ¡Oh! ¡Y después! ¡No cogió el blanco ahí con el Cosmic! ¡Oh! ¡El Cosmic! ¡Oh! ¡Oh, eres malo! ¡Bam! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, snap! ¡Oh, shit! ¡Anoche se jodió! ¡Por esto borracho! ¡Mira lo que nos pasó! ¡Oh, se cagó! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No importa, Livestorm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!